Bueno, la verdad esto no es nada personal, es algo jocoso para disfrutar. Resulta que aquí en Colombia y en otros países el primero de mayo se celebra el Día del Trabajador y en una escuela de secundaria donde precisamente se celebraba ese día estaban hablando un profesor de matemáticas con uno de sus colegas y le decía Compadre, yo he determinado a través de un cálculo matemático que nosotros los trabajadores somos unos vagos. Y le dice a su compañero, ah no, pues ya viene Pitágoras a llenarme la cabeza de humo. A ver, ¿por qué lo dice hermano? Analice y verá. El año tiene 365 días de 24 horas cada día, ¿sí o no? Le dice a su compañero, sí. De las 24 horas, 12 horas son de noche y 12 horas son de día. Lo que me da un total de 182 noches y 183 días de trabajo. Y le sigue diciendo, no te confundas, te estoy hablando del tiempo laboral. O sea, que si tú trabajas de noche, descansas de día o viceversa. Y dice a su compañero, sí, tiene lógica. Menos 52 domingos, nos quedan 131 días. Menos 52 sábados, ya solo nos van quedando 79 días laborales. En nuestro calendario hay aproximadamente 20 días feriados durante el año. Quiere decir que hasta ahora solo estamos trabajando 59 días, menos 15 días de vacaciones. Nos queda un total de 44 días laborales. El tiempo que nos dan para almorzar, aproximado de hora y media, nos suma un total de 40 días. Quedan 4 días exactamente en los que nosotros trabajamos. Pero resulta que durante el año nos falta el que uno se enferma o que tiene una cita médica. Supongamos que nos gastamos 3 días. Nos queda un total de un día. Y precisamente ese día es hoy, que es el día del trabajador. Y dice el amigo, no joda, tiene lógica ya. ¡Gracias!